¡Suscríbete al canal! Sí, para no tener que hacerlo yo Sí, además mi turno ya acabó ¿Te parece si te llevo mientras platicamos y todo eso? ¿Sí? Ok, entonces ven Sí, trata de no tirar nada Al principio puede ser difícil Cuando empecé a trabajar aquí La verdad es que tiene bastantes cosas Sí, ya sé Es que esta biblioteca es bastante grande Me impresiona, la verdad, un poco Sí, sé que es bastante antigua Y que he tenido como muchas reformaciones Y todo eso No sé, es como muy Sí, muy curioso, no sé Me gusta, me gusta que sea Que este lugar tenga como una historia, ¿sabes? ¿Viste lo que hizo ese tipo de ahí? Sí, vino a firmar ese libro La primera vez que La primera vez que trabajé aquí Sí, la primera vez que trabajé aquí Los primeros días Recuerdo que Sí, estoy tratando de no hacer mucho ruido Porque no quiero molestar a nadie Sí, los primeros días Vi que vinieron a firmar eso Y se me hizo muy raro Y había gente que venía y dejaba dinero y así No sé por qué Es un libro raro Creo Sí, no No hagamos tanto ruido Oye ¿Sabes? Creo que no te lo dije Pero Me encanta como vienes vestida Sí Te ves Muy linda Me encanta Me encanta que tengas con tu propio estilo y así Aunque vienes todo de negro Estás listo para el entierro No, no, no Es una broma No, no quiero molestar a nadie ¿Sabes? No lo hagamos demasiado ruido Ok Sí Te decía Es que a veces Cuando me siento en demasiada confianza Siento que No sé Soy libre Por eso te cuento cosas Me gusta que Que Lo escuches así Sí Sí Me gusta eso de ti Apenas te fui conociendo y Sí ¿Sabes algo? Necesito que me pases tu número Porque todo esto Ni siquiera lo tengo Voy a sacar el teléfono Ahí A ver Dime tu número Ok Ok Ya Ya te agregue Sí Para tenerte Sí No quiero perder tu contacto y así ¿Sabes? Esos ojitos que tienes Me parecen No sé Como que Siento que Siempre que Los viera Podría identificarte Muy rápido Siento que son muy únicos Y No sé Eso No me lo esperaba Para nada Lo sé Que vas a intentar Comerme No querías Comerme Ya sé Ya sé Soy demasiado lindo Estoy bromeando Sí Oye Entonces Mira ¿Sabes? Vamos a Sí Te tengo que llevar A buscar Todos los libros Y No sé ¿Qué te parece? Si después de eso Vamos a No sé A comer Y luego podemos ir a mi departamento Y ver una película O O algo así No sé ¿Qué te parezca la idea? Ah Bueno Si quieres Sí Si quieres ir solo a ver la película Está bien Está bien por mí Aún tenemos que ir a buscar Todos los libros que necesito Así que ven Sígueme Vamos a seguir buscando Sí Ah mira Ahí hay otro Ese Me encanta La portada Sí Tiene un color bonito Sí Así como tus Lindos ojos ¿Ya ves? Es que la lectura Te da ahí Para hacer remates Pero bueno Ya Esto de sí Agárrelo Vamos a seguir yendo Por los demás O No sé Tal si por cada que busquemos Me hace un beso de esos Creo que Creo que es una buena dinámica Creo que podemos divertirnos Bastante así Al menos Al menos yo puedo decir Que me robaste un beso Imagínate Tú me robaste un beso A mí Qué locura Y yo pensando que Con esos ojitos Serás más No sé Más cauteloso Pero me gusta Me gusta Que seas atrevida Y Me encanta eso Sí 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 Me gusta Porque Simplemente No me lo esperaba Me sorprendiste Bastante Sí ¿Sabes? Si seguimos así Vamos a tardar Años En buscar Todos los libros Mira Aprovechemos que estamos En un buen lugar Aquí Por lo general La gente suele venir a comer Y Sí No se molesta tanto Si haces algo de ruido Te quedas aquí Voy yo por todos los libros Y los pasamos Seguramente Ya hay alguien más Seguramente Ya hay alguien más Que supió Mi turno Sí Entonces Voy yo por todo eso Y luego vamos a Ver una película ¿Está bien? ¿Te parece una unidad? Sí Pero por qué Pero por qué no quieres Que me vaya Sí Ya sé que Ya sé que es un poco Antigua esta biblioteca Pero Está reformada Se ve bien No pasa nada ¿Te da miedo? Sí Sí La verdad es que Sí parece como una Backroom ¿Verdad? ¿Has escuchado sobre eso? Sí Son como Este Este lugar es así Son como esos lugares Que sientes que ya Has estado ahí Pero realmente Nunca has estado ahí Y suelen ser como Muy espaciosos Y así Está Está raro Lo sé Pero Sabes Te acostumbras Este lugar Está lleno de esos lugares Y Al final Creo que le encuentras Lo bonito a eso ¿Sabes? Yo ya lo he hecho Creo que por eso Por eso te lo digo Entonces ¿Sabes? Tranquila No va a pasar nada Si quieres Está bien Vamos juntos Aunque nos tardemos Más tiempo De todos modos Realmente estoy disfrutando El tiempo contigo Y A decir verdad Creo que tú también No sé Tienes una sonrisa Muy linda Y te lo digo en serio No es como para quedarme bien O algo así Simplemente Me pareces demasiado linda Y tu sonrisa Fantástica Sí Me gustan Incluso tus labios Están Muy lindos Deberían estar besándome más Digo No sé Como nota Como nota Y lo dejo Deberían besarme más A sus hermosos labios Sí ¿Sabes qué? Vamos Continuamos buscando Porque si no Vamos a pasar aquí Todo el día Y ya quiero que Vayamos a ver una película O Algo juntos ¿No? ¿Qué te parece? ¿Vas conmigo? ¿Qué te parece?